El Entrarrios.com, el sitio de noticias de los entrerrianos. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. El Entrarrios.com, el sitio de noticias de la ciudad. Gracias por ver el video.